Buenas noches, este es nuestro canal Carnes Argentinas He grabado desarmando una paleta colgada pero como me piden de que muestre explicando cada parte de la despostada ahí lo estoy pasando en cámara lenta primero engancho la parte superior de la palomita marco la palomita donde termina el hueso del brazuelo y con el cuchillo sigo la línea de la paleta engancho la parte de atrás de la paleta busco donde empieza esa parte del hueso de la paleta que está levantadito y meto la punta del cuchillo arqueando bien ahí para tratar de dejar la cantidad menor de carne en ese hueso pongo el gancho cerca de donde empieza la tapa de asado y a la altura de donde empieza el hueso hago un solo tajo y luego bajo buscando despegar la tapa de la paleta de la paleta una vez que lo logré con la punta del cuchillo marco en el costado de la paleta y luego hago un corte firme arriba para poder bajar de un tiro de un tirón la toda la tapa de la paleta empiezo de la parte de adentro de la paleta bueno, me faltó decir que había que marcar la parte de adentro de la paleta y luego empezar a abrir desde el codito y todo el costado del brazuelo tratando de que el cuchillo no vaya demasiado de punta para no dejar mucha carne ahí vamos a pelar un poquito y a abrir siempre con el cuchillo no totalmente horizontal hasta que llegamos a la curva del hueso del brazuelo y ahí vamos a degollar bien esa parte para que no nos quede mucha carne volvemos a juntarnos con el corte que hicimos antes para marcar y de un tajo vamos a tratar de sacar todo lo que queda pegado en la paleta para que la piel esa entera salga toda en la paleta y no quede en el hueso ahora lo vamos a ver a una velocidad normal bien, ven, marcamos la cabeza de la palomita limpiamos abajo limpiamos la parte de atrás del hueso de la paleta y sacamos la tapa de la paleta limpiando ahí y pegamos un tirón marcamos por adentro y luego descoyuntamos el brazuelo ahí y arriba y del otro lado y ahí terminado muchas gracias Dios los bendiga